Tuvimos un trabajo arduo, ¿no?, durante el fin de semana, ¿sí?, y en especial este hecho de robo que tuvimos en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, ¿sí?, alrededor de las 32 y 30 horas, este, nos anotician de que una persona mayor de edad es domiciliar o alguien en Santa Rosa, más precisamente la calle Entre Río al 130, nos comunica que, bueno, previo a haber tocado la puerta se le presenta una mujer y posteriormente, bueno, ingresan tres personas, ¿no?, las cuales, bueno, mediante la fuerza lo intimidan y, bueno, ahí proceden a sujetarlo, ¿no?, con cordones en sus manos y, bueno, posteriormente revisan ahí la vivienda y, bueno, llevándose, este, una cantidad de dinero importante, celulares y una notebook. ¿Se estableció qué cantidad de dinero les trajeron? Sí, aproximadamente una cantidad de 100.000 pesos, lo cual, este, a posterior, este, personal de la policía de Calamuchita y personal de investigaciones con que cuenta, ¿no?, la departamental, se constituyó en el lugar y, bueno, hicieron ahí las averiguaciones del caso, ¿no?, este, declaraciones y también investigaciones, donde se obtuvo, ¿no?, un elemento o pruebas bien contundente como para, este, consultar con la Fiscalía de Inclusión del Primer Turno de la Ciudad del Río Tercero, donde inmediatamente, ¿no?, este, se ordenó, este, mediante oficio judicial de atendamiento y romper una morada, ¿no?, que también está ahí en el centro, ¿no?, de Santa Rosa de Calamuchita, donde, este, previo registro del personal policial de esta morada, este, se logró, este, secuestrar, este, parte, ¿no?, del dinero, como así también se secuestraron dos celulares y consultó a la situación, la Fiscalía ordenó inmediatamente la detención de esta persona donde se estaba llanando. ¿Esta persona habría participado del robo? ¿La persona detenida? Estábamos, eso todavía estamos investigando, este, la Fiscalía está disponiendo, este, todas las medidas, y, bueno, se va aportando las pruebas necesarias como, este, para, este, demuestrar la culpabilidad, ¿no?, de la persona. ¿Esto fue al rato? ¿Fue, fue muy rápido el proceder después del hecho? Sí, el hecho fue aproximadamente a las 20, 30 horas, a nosotros nos anotizan a las 22 y 30, y, bueno, el allanamiento se produjo alrededor de la, de hoy, de la fecha, a las 2 y 30 de la mañana, o menos, este, con personal al cargo y, bueno, procedéndose a todo ese secuestro. Comisario, cuéntenos que otros hechos relevantes se registraron el fin de semana en esta localidad o en las zonas. Sí, lo que tuvimos también ahí en el sector de Villa General de Belgrano, más precisamente ahí en 4 Horizontes, en el barrio 4 Horizontes, el personal que tiene ahí un patrullaje constante de recorridos por ese barrio, logró, ¿no?, la, la, la abstención de un sujeto que, al ser controlado, esta persona mayor de edad, este, presentaba un pedido de captura vigente, ¿sí?, esta persona era oriundo de Altegracia, y, bueno, como estaba el pedido vigente, este, bueno, se solicitó, solicitado, ¿no?, por la Fiscalía de Inclusión del segundo turno de la ciudad de Altegracia, este, confirmó, bueno, que quedara alojada a disposición de esta Fiscalía. ¿Se sabe por qué era el pedido de secuestro? El pedido de captura que tiene esta persona, nosotros tenemos un teléfono inteligente, que son los teléfonos TAP, que lo único que incorporamos, ¿sí?, es el número de documentos, y nos ayuda únicamente el pedido de captura y la Fiscalía que interviene. Se desconocen los otros datos hasta que nosotros demos participación al magistrado intervienen. Comisario, entre otros hechos, se registró, se perpetró una nueva estafa telefónica. Sí, sí, ahí tuvimos también una estafa telefónica, sí, en Villa Enrique, ¿no?, hay una señora mayor de edad, ¿no?, 50 años, que denuncia, ¿no?, que tras haber recibido un número, un llamado de un número de teléfono privado, y manifestándonos que necesitaba los datos de su hijo, Santiago, de su hijo, para que cobrara un plan de emergencia sanitaria, ¿sí? Bajo esa circunstancia, esa persona mayor de edad le habilita o le facilita, ¿no?, el correo electrónico y a su vez le pidió o le solicitó, ¿no?, los cuatro últimos números de la tarjeta de débito. Con esa información y con esos datos, sí, estas personas, bueno, se aceleraron, ¿no?, o notó el faltante ahí, ¿no?, en la cuenta que tenía esta señora, el faltante de 32.000 pesos que tenía en su cuenta. Bueno, se dio ahí intervención, ahí a la fiscalía, para poder posicionar sobre estos datos, sobre esto, sobre este hecho, y, bueno, se va a tratar de establecer, ¿no?, mediante consultas, investigación, información, para tratar de establecer, bueno, a qué cuenta fue derivado, quiénes serían las personas que habrían retirado, ¿no?, el dinero. Se siguen registrando estos hechos, pese a todas las campañas para que la gente tenga cuidado, que no transmita vía telefónica o medios digitales las claves, se siguen produciendo, lamentablemente. Sí, sí, lamentablemente estamos con estos hechos, aún en esta época, ¿no?, están reduciendo, pero, bueno, tenemos las campañas tanto del Banco Provincia de Córdoba, ¿no?, que es más hábitos que pueden tomar estos estafadores, y, bueno, a través de la Policía de la Provincia de Córdoba también se está realizando, ¿no?, campañas de prevención, colocando cartelería, ¿no?, tanto en los bancos y, bueno, en los medios de discusión de ustedes, ¿no?, como para que estén alertas, ¿no?, las personas, en especial las mayores de edad, con respecto al tema de la clave, ¿no?, estos son datos que no se los tienen que dar a nadie, tampoco los códigos, ¿no?, y las tarjetas que van impresos, son datos que lo tienen que tener únicamente ellos en forma personal y no brindárselos un otro caso. Comisario, ¿algún otro hecho para destacar? Vos sé que antes has traído una moto, también en Santa Rosa y Calamuchita. Sí, ahí tuvimos también un hecho de una motocicleta, ¿no?, que la persona esta denuncia alrededor de las 18 horas, ¿sí?, y, bueno, la moto habría estado ahí sin medida de seguridad, la habría dejado ahí aproximadamente a las 9 de la mañana, y, bueno, al salir nuevamente a las 13 horas, bueno, la motocicleta no se encontraba en el lugar. Bueno, se hicieron ahí la búsqueda, ¿no?, intensiva que nosotros sabíamos implementar, ¿no?, un operativo, o sea, de foco, que le llamamos Villastella, que, bueno, hasta el momento no pudimos dar todavía con la motocicleta. Bueno, ¿algún otro hecho por destacar? Estuvimos ahí el tema de las fiestas clandestinas, que también está muy ponderado, ¿no?, que todo el mundo lo hace público. Tuvimos ahí una información, ¿no?, a través de las redes sociales, que se vino trabajando, que se estaban citando las personas. Con esa información, la policía trabajó en todo lo que es el guayo de Calamuchita, porque no teníamos hasta ese momento en cualquier lugar, hasta que, este, en Embalse, en la localidad de Embalse, personal policial, bueno, ahí entrevista, ¿no?, a dos personas que se conducían en vehículos, en un furgón y en un automóvil, y bueno, llevaban, ¿no?, estos elementos, ¿no?, ya sea luces, elementos electrónicos para la música, estructuras y cartas, ¿no?, como para realizar estos eventos clandestinos. Con esa situación, bueno, se consultó con la Fiscalía de Instrucción de Turnos, se originó un acto judicial, van a ser posterior citados por la justicia para que se le haga el trámite judicial por el delito que han cometido, y bueno, se logró, ¿no?, no se llevó a concretar la fiesta clandestina, pero sí se logró desactivarla antes de la justicia, así que, en ese sentido, hubo buena suerte. Comisario, ¿podrían aplicarse multas importantes por estas transgresiones? Sí, a nivel nacional y provincial, y a través de la policía, que también tenemos incorporado el sistema, ¿no?, para aplicar las multas, que sí, son multas bastante costosas, ¿no?, pero bueno, continuamos con este tema de las fiestas clandestinas que no paran, ¿no?, pero bueno, seguimos trabajando para que, bueno, no se hagan desarticularlas en el momento, ¿no?, para no tener un cúmulo de personas en un determinado lugar.